¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la segunda edición de Lenguas Originarias. ¡Muy buenas tardes! Así es, información en nuestras lenguas originarias de inmediato. Iniciamos con Iwasanaka. ¡Muy buenas tardes! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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 ...... ... ... ... ... ...... ... 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video